He sentido la espina De tus rencores Pagando así la deuda De mis amores He sentido la espina De verte ajena A ti Que me juraste Ser siempre buena A ti Mujer ingrata Pervertida Pervertida Mujer ingrata Es para ti mujer Toda mi vida Yo te quiero Aunque otros te llamen Pervertida A ti Y consagro Pervertida Mujer ingrata Mujer ingrata Mujer ingrata Mujer ingrata